El potente Bolívar, ahí se va la primerita Adentro a las cuatro de la tarde Entre Bolívar y Cancha Decidido a ganar Contra cualquier contrincante Decidido a ganar Vinimos a visitarlo a Golden Gate Community Center Para que nos cuentes ¿Qué es el futsal en la ciudad de Naples? ¿Qué es en el sentido de cómo se juega o cómo lo practicamos? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la química del futsal? Bueno, para mí el futsal es algo que es espectacular Uno porque hace que el niño o el adulto O cualquier persona que lo juegue Tenga más control de balón, tenga más dominio Tenga más precisión Entonces tiene que aprender a pensar rápido por un lado Y hacer pases rápidos Pensar, digamos algo, me acuerdo que un entrenador mío decía Cualquiera juega fútbol, pero no cualquiera juega fútbol de salón Entonces fútbol de salón te da más fuerza, más control, más técnica, más táctica Te da todo prácticamente Tenemos una liga que viene equipo de diferentes lugares Vienen de Naples, vienen de Kikora Tengo niños que vienen de Fonmayers Y ahora, por ejemplo, ahorita en el caso, en este momento ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están haciendo, como nosotros decimos, picaditos Decimos en mi país, en Bolivia O, ¿qué dicen? Cascaritas, dicen los mexicanos Entonces... Pick up los americanos, ¿no? Pick up games, correcto Entonces lo que hacemos es que en esta categoría Como no tenemos niños, no tenemos liga de bajo ocho Hacemos que todos vengan Lo distribuimos y lo separamos en diferentes equipos Y juegan, digamos, que sería una cascarita o un picadito Te felicitamos en nombre de Dimension Sports Azteca América Por la iniciativa y porque realmente es algo que hacía falta acá Vos sabés que en el verano, con las lluvias La gente se pierde de jugar al fútbol Y con esto, bueno, es una bien alternativa Y yo creo que un fútbol diferente, como vos decías No es lo mismo jugar en cancha grande que jugar futsal Ya he vencido el más fuerte Y ante el equipo celeste Ya he vencido el más fuerte Equipo campanero Su trinical Encuentro con los chicos ¿Cómo se llama el equipo de ustedes, chicos? Eagles Eagles Soccer Academy Ajá ¿Cómo les fue hoy? Bien ¿Cuántos goles hiciste? Ocho ¿Tu nombre? Naón Hernández Naón Hernández ¿Cómo van en el campeonato? Bien Ocho goles ¿Y vos? ¿Cómo es tu nombre? Víctor Víctor, dame un mensaje acá a los chicos que nos están mirando Que vengan a jugar futsal acá en el Golden Age Community Center Vengan Allá, miranos y deciles Vengan porque es muy divertido Es muy divertido Y bueno, si te gusta el fútbol aquí puedes jugar Muy bien ¿Y se hacen amigos acá? Sí ¿Cómo te llamás? Ángel Morales ¿Cuántos goles hiciste, Ángel? Dos Dos goles, Ángel Morales ¿El resultado final cuál fue? Veinte ¿Veinte a cuánto? Bueno, los felicitamos Los felicitamos en nombre de Dimension Sports Sigan adelante Y sigan jugando al fútbol Equipo caballeroso ¡Veinte a cuánto? ¡Veinte a cuánto! ¡Veinte a cuánto! ¡Veinte a cuánto! En victoria y en derrota Siempre celeste aflameado ¡Veinte a cuánto! ¡Veinte a cuánto!